¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y eso o qué? Porque teníamos que tener una extensión primero lo metí por dentro del paro para que no se vea la correcta ¿Tabes como un lugar correcto? ¿Y te la camarita esto? No ¿Ya comiste? No ¿No? 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿No? 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 ¿I? ¿No? ¿No? eso tío tío lo que esta la cámara lo que esta tío tío esta linda esta ya que el puto hace una cuenta tu ves y luego la tío ya te muevo en el dedo ja ehh oh oh que genia tienen este es un geniaso de marquita esta marquita en el año colombia . . . . . . ¿Qué es lo que se llama? Y él como se pone el cerudo Y él como se pone el cerudo Y él como se pone el cerudo Mira que linda tu está mami Él está poniendo el cerudo ¡Toma! El es genial Yo sé cómo va a hacer Yo sé qué cosa es No es como Ya, deja tirarlo porque puede crearse Y no tiene video con ahora bebita No, mami ¿Qué? ¿Y a qué están viendo? ¿Está closed on? ¡Hey, Jacky! ¡Hey, Jacky! ¡Hey! ¡You're on video, Jack! ¡You're on video! ¿Qué? 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 No, 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 no I got myself heard Go get your dad I already got him outside I got her, I got Emma ¿Qué? Y now her name gibt No, no, no fuck No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who's that? Who? 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 Who's that? No, this is my favorite. Oh, that's crazy. That's my favorite. Yeah. Yeah. You saw my name? Oh. You took it? Yeah. Yeah. Walking to the camera. Walking to the camera. Yeah. 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 It's like a movie. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece el huracán? El huracán Dorian El huracán me ponió miedo a Jallaría y a Miami Los cubanos vendieron pepú baché Que le echaron un payaso Los locos por los cubanos en Miami Esa es la brujería, eh? Decían, no, 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 que se vayan al río Que no vayan a pagar, que así la renta está muy caro Está muy caro la renta aquí, eh? Decían, que se vayan a Jallaría y a Dorian Que se vayan a Jallaría Los cubanos no querían a Dorian aquí Y a los perros Pero pobre gente, que tienen tantas colas Comprándome una, tantas cosas Por gusto, eh? Oye, dos viejitos en el náster Decía una a la otra Y yo al lado le digo Y yo al lado le digo Y yo le digo Aquí no viene nada Y el tío le digo Le come Y dice Aquí no viene nada Esto se va a ir Tú vas a ver Tú vas a ver Y el día de hoy le digo Con dos poñitos de agua Y dice Yo no me llevo agua Y yo le digo Esto no viene nada Y yo le dije Yo te lo dije Que aquí no ven ni ni carajo Y yo voy a pasar a casa Compré un poquito Pero los viejos me decían No te apures Que aquí no viene nada Y así me mueve Y así me mueve Y así me mueve Parece que todavía Todavía está lento Todavía Todavía Sí, pero está lento Todavía Está 8 millones Supuestamente ¿Y si cambia? Yo no creo No creo tampoco Pero si cambia Si cambia Se forma aquí la cosa Si cambia Bueno, nosotros estamos preparados De todas formas No es malo preparar El problema es la gente Que no tienen nada Ellos que están cambiando Y los apuestan Si Tú sabes Ah, el talento Si Pero todos tenemos Un gran Para un grupo ¿Y esto? $60 $60 $60 Este es FHC Creo que es así Tenemos ahí Tenemos plantas FHC ¿Quieres comprar una? No, son súper buenas Quieres comprar un tablo No, mejor Porque en el teléfono no es igual El teléfono está así Si No grabas igual que esto Esto es para largo tiempo Tienes para subir Dice que para grabar Tu mamá Y otra su 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 mamá Tiene aquí Necesita bajar algo El driver No, yo si Hizo un teléfono más moderno ahora De aquí mismo el teléfono Se conecta con el teléfono Y el printea Que los hay ahora Que tienen wifi Y ese no tiene Ese es el cable Ese es el más viejo Yo con este ya estaba comentando Le vamos a conectar Y con este no se vuelve No Con el tarea El amigo mío Los escribos de tu papá Los que tienen Y se compartieron El teléfono Ya está la fundación Y donde No están tan caros Aquí tengo un gobierno No Una 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 Ok 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 Ok